Vencedor eterno del imperialismo estadounidense, el comandante Fidel Castro Ruz ha dejado un legado de firmeza y solidaridad desde su partida al plano de los inmortales en noviembre de 2016. Visionario, maestro, político, influyente de las revoluciones de Latinoamérica y de Nicaragua. La revolución cubana creo que fue el iceberg para despertar a América Latina y el mundo en que una sociedad con justicia social, con equidad, es un mejor porvenir. Fidel no lo pudo vencer el imperio. Fidel declaró en las Naciones Unidas, declaró en los organismos internacionales, la posición de los países por su libertad, su dignidad y su desarrollo económico-social y las desigualdades que existen en el mundo y la injusticia de los poderosos con los débiles. El gobierno gringo nunca le pudo, nunca lo pudo obligar. Y él decía, nunca, porque primero mi pueblo que estar a la par del imperio. Palabras que él siempre utilizaba. Por eso, digo yo, hablar de Fidel es un privilegio. No, nosotros los nicaragüenses siempre hemos considerado a Fidel parte de nuestro país. Un personaje como Fidel Castro nunca se le va a recordar por una fecha en la que se consuma su deceso. A Fidel Castro se le va a recordar por ser un pensamiento vivo, por ser una razón que fue mucho más adelantada que cualquier mente en sus tiempos, que privilegió por encima de su propia realidad una visión para un mundo totalmente diferente y que creo yo fue tan marcada esa idea que es la razón que encontramos por la cual hoy existe un pensamiento totalmente diferente que habla de la multipolaridad en el mundo. Fidel Castro era un visionario. Luego de expulsar al dictador Fulgencio Batista en 1959, el comandante Fidel Castro hizo su primera defensa de la revolución en 1961, tras la invasión a la Bahía de Cochinos. A partir de ese hecho y tras las constantes agresiones y bloqueo de Estados Unidos, el comandante Fidel Castro forjó un modelo social donde la salud y la educación fueron prioridad no solo para los cubanos, sino para los ciudadanos de los países del mundo. Y desde ahí comienza él a trabajar fuertemente para elevar la calidad de vida de los cubanos y trabajar por la educación, la salud. Y en este contexto de solidaridad del comandante Fidel, él siempre envió brigadas médicas, brigadas de educación a los países africanos. Estuvo en Etiopía, estuvo en Angola, y otros países en África, participando activamente en la educación. El comandante Fidel nunca permitió que el imperio jugara con la revolución cubana, jugará con los cubanos. Siempre defendió su dignidad y eso para el mundo es un ejemplo. En Nicaragua, como tal, seguimos sus pasos. En Nicaragua creo que después de Cuba somos la revolución que estamos siguiendo los pasos, ¿verdad?, del comandante Fidel. En el año de 1972, posterior a las primeras 24 horas del terremoto que desgastó nuestra capital, ahí estaban ya las camas, casas de campaña, los hospitales de campaña del hermano y querido pueblo de Cuba. No solamente en la parte de la solidaridad que está demostrada, la parte humana de la parte de salud. También vemos el avance tecnológico y científico que Cuba ha logrado en el campo de la medicina. Y podemos decir dos, tres cosas fundamentales. La medicina genética, la medicina nuclear y la medicina preventiva. Porque aquí en Nicaragua los primeros que vinieron en 1972 con el terremoto fueron los cubanos. ¿Y dónde lo mandó Somoza? Lo mandó a un potrero. A pesar de estar en un potrero, dieron la mejor calidad y atención que necesitaban los nicaragüenses en ese momento del terremoto. Desde ese momento Fidel pisa Nicaragua y comienza a demostrar que Nicaragua puede seguir hacia adelante. El comandante Fidel Castro con la revolución cubana no solo abrió la conciencia de los pueblos del mundo a la opresión del imperialismo, sino que abrió los ojos de muchos ciudadanos con sus brigadas médicas que eran parte de Operación Milagro. No solamente a Nicaragua, sino al mundo comenzaron a volverle la vista, los ojos, le abrieron los ojos al mundo desde el punto de vista de las famosas cataratas. Luego, después de la Operación Milagro, te quiero recordar algo. Nosotros en el 2008 con el Ministerio de Salud de Cuba se hizo el diagnóstico genético. Pero aquí hay un montón de aberraciones genéticas que ahí quedaron en ese diagnóstico. Y eso se le llamó ¿cómo? Ese programa Todo con Voz. Ese Todo con Voz se le ha dado seguimiento a través del Ministerio de Salud para ayudar a la familia, para crear estrategias en salud alrededor de este tema. Entonces, Operación Milagro, Todo con Voz, las brigadas médicas de especialidades en nuestros hospitales, operando cirugías, realizando cirugías complejas. Pero también se creó la Fundación Todo con Voz. Y en ese sentido, Todo con Voz tenía que ver con todas las deficiencias, digamos, de que podíamos tener problemas de... Como le podríamos decir en el caso de los niños, para enseñarles a hablar, para desarrollar su movilidad. Igualmente, para los adultos, pues que se creó todas unas condiciones de atención que te permite a vos mejorar la condición de vida de este tipo de pacientes. La solidaridad de Cuba forjada por el comandante Fidel Castro antes de su partida al plano de los vencedores, ha hecho que el mundo cada año se oponga a las sanciones ilegales que mantiene Estados Unidos contra la isla. Cuando tenemos una tragedia, cuando tenemos alguna tragedia, algún país, algún terremoto, algún huracán, ellos son los primeros en estar presentes con la parte humana, ¿verdad? Con todas las capacidades que ellos pueden apoyar en la parte de la salud. Pero el mundo lo sabe, el mundo sabe de que la Revolución Cubana es de conciencia, ¿verdad? Y la Revolución Cubana es un ejemplo a seguir en el tema de cómo nosotros podemos ser solidarios entre nosotros mismos y cómo nosotros apoyarnos. Y precisamente esa es una situación que prevalece a lo largo de muchos años. Porque esto que vos decís de cómo las Naciones Unidas, donde 198 países han sido coherentes, han sido perseverantes, han sido respetuosos con sus propios principios, siempre han dicho, señores de Estados Unidos, levanten ese bloqueo. Lo que ustedes están haciendo es un acto totalmente deshumanizado contra un pueblo que no merece lo que ustedes están aplicándole. El comandante Fidel Castro nos enseñó que ningún pueblo ni ningún gobierno debe doblegarse al imperialismo estadounidense.